¿Vamos? ¿Vamos? ¡Vamos! 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 tu corazón, te sorprenderá, necesito tu amor, como el sol, todo si hay algo que aprender, todo si hay algo que aprender, todo si hay algo que aprender. Necesito tu amor, como el sol, todo si hay algo que aprender, 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 alguna vez. Everybody's going to land, sunshine. 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 No es de azúcar, es de córdins.